¡Vaya una mujer hermosa! Nada de mujeres. Te juro que eres el feo más guapo que he visto nunca. Las mujeres te hacen amar la vida. ¿Siempre coméis así? Te quiero, mamita. Te quiero. No quiero seguir siendo tu querida. ¿Y Errol Flynn? ¿Ese? A pelo y a pluma. ¡El Capitán Blot! A pelo y a pluma. ¿Me lo contaron? Solo soy tu amante. Tu esposa es la muerte. ¿Qué quieres pegarme? No me gusta ese toro. Ya lo sé. En la vida hay que estar a las duras y a las maduras. ¡Está loco! En la vida hay que estar a las duras y a las duras. ¡En la vida hay que estar a las duras y a las duras! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!